Cocina yuca con carne molida así y sorprende a toda tu familia. En una sartén con agua, agrega 600 gramos de yuca, un poco de sal y cocina hasta que esté al dente. En una sartén, añadir un poco de aceite de oliva, una cebolla picada, dos dientes de ajo picados y dejamos sofreír. Si quieres la lista de ingredientes o la receta detallada paso a paso, te dejo el link aquí en los comentarios o en la descripción del video. Luego, agrega 500 gramos de carne molida y sazona con pimentón ahumado, sal, pimienta negra al gusto y cocina hasta que se seque el agua. Agrega un tomate picado y mezcla. Terminar con perejil y cebollino al gusto y volver a mezclar. Ahora, agrega la yuca que cocinamos antes. ¿Desde qué ciudad me estás viendo? Quiero mandarte un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en otra receta más. En un recipiente, añade 200 gramos de crema de leche, una cucharada de queso crema, sal al gusto y mezcla muy bien. Transfiera la carne a un recipiente y extiéndala. Ahora, vierte la mezcla que hicimos antes. Descarga mi app Test de Recetas y ten todas mis recetas en la palma de tu mano cuando las necesites. El enlace de descarga está aquí en los comentarios o en la descripción del video. Terminar con mozarella rallada al gusto y colocar en el horno precalentado a 180 grados durante 20 minutos. Me encantó esta receta y espero que a ti también. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.